Porque es obvio que muy raro soy yo En navidad yo pesco un pez para cenar Porque es obvio que muy raro soy yo Cuando era un gatito muy lindo solía ser Soy el gato sonriente y muy raro puedo ser Tengo una suave almohada pero duermo en el césped Porque es obvio que muy raro soy yo Cuando era un gatito muy lindo solía ser Soy el gato sonriente y muy raro puedo ser Otra